La universidad tiene una gran expectativa y la sociedad. El maestro Miguel Medina ha concitado en la sociedad un gran afecto y cariño por sus orígenes humildes, de trabajo y de coherencia sobre todo. Por tanto, esa victoria arrolladora del equipo de Medina, Sonia y Rosa Francia ha concitado mucho anhelo y mucha espera. Así lo expresó Emanuel Aquino, dirigente de la Asociación de Empleados Universitarios de la UAS Recinto San Francisco de Macorís, afirmando que las expectativas ante una nueva gestión en la universidad son positivas. Al mismo tiempo, se refirió al paro de labores que se lleva a cabo en el campo de estudios superiores en reclamo de reivindicaciones. En el día de hoy existe un llamado por parte de ASODEMU y FAPRO UAS a un paro huelgario por aproximadamente dos horas, en el entendido de que el rector actual, el rector Iván Grullón, debe pagarnos unos retroactivos correspondientes a enero y febrero del 2017. Se comprometió a hacer eso el mes que pasó, no lo hizo, comunicó que lo iba a hacer este mes y ahora, en el día de ayer, se destapó con que no lo va a hacer. Joan Nicorrero, NTN, su noticiero regional.